Hola, me llamo Mari, soy amada y casa, aunque también ayudo a mi marido con el ganado y ordeñando la leche y el queso. También participo en la representación de los pasos de Semana Santa de Valdepeña de Jaén, la pasión y la muerte de Cristo. Esta tradición tiene siglos, es muy espectacular, participan más de 60 personas. Mi papel es de sallón. Los sallones acusan a Cristo en la representación, porque participamos en una tradición cultural muy importante de nuestra localidad. Aprovecho para animarte a que participéis con nosotros. Si queréis o estáis interesados o interesadas, poneros en contacto con Juan Manuel en la Biblioteca Municipal. Gracias por ver el video.